Música 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 Con esta compra les quiero dar la bienvenida a todas esas armas tan hermosas que han concurrido en esta casa de la cultura. En el departamento de Andas, provincia de Salta, cuando salí de mi padre nadie me despedí, tan solo de los pobres montes que me vieron partir. Quiero dedicar una vaguada al Señor y a la Virgen del Milagro porque ya estamos cerca de esta fiesta tan grande para nosotros, Saltero. Porque en Salta la tradición va de la mano del cristianismo. Por nuestro santo patrón, el Señor de la Virgen del Milagro, y por nuestro héroe básico, el generado Martín y el de Güemes. Por eso, por eso voy a decir así. Señor del Milagro, Cristo Redentor, en Salta viene el trono, promesa y oración, como Padre del Universo nos protege con su amor. ¡Gracias! En Salta viene el trono, promesa y oración, como Padre del Universo nos protege con su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!